hay que tratar de que haya verano mejor dicho verano va a haber inevitablemente va a haber un verano pero lo que sí hay que hacer es que haya la menor cantidad de rosarinos contagiados y la mayor cantidad de rosarinos pudiendo disfrutar el verano o qué te crees que la mayoría de los rosarinos tienen casa quinta en funes o en roldán para tirarse a la pileta cuando quieran que la mayoría de los rosarinos tienen plata para pagar un club si es que hay clubs con pileta que la mayoría de los rosarinos tienen plata para alquilarse una casa en roldán en funes o en pueblos ter más con toda la especulación a partir de la alta demanda que hubo que llevó los precios a la estratosfera a nosotros los rosarinos y a todos cuando hace calor te decía que cuando hace calor cuando hace calor a todos nos gusta mojarnos un poco para pasarla mejor venir a tomar un poco de fresco al lado del río a todos pero en verano pero en verano la ciudad se inclina para acá hacia la rambla o hacia acá a la florida o hacia la isla si tenés plata para la lanchita pero si acá en zona sur habría un balneario o un balcón al río al menos o acá en el parque regional sur habría más infraestructura más obras más servicios más seguridad o cielo dueña en zona noroeste estaría menos contaminado no vendríamos todos a amontonarnos acá a la rambla cataluña se dan cuenta qué una ciudad más equilibrada una ciudad más igual para todos nos conviene a todos siempre protocolos aire libre responsabilidad individual fortalecer el sistema de salud y controles muchos controles para los que venimos a la rambla o a la florida o a la isla y también para los que organizan pileta party en funes invitando a todos sus amigos controles para todos si hay verano que el sol salga para todos chau hasta el domingo que viene vamos chicos y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!